En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción. La comunidad internacional es responsable y no puede permitir una dictadura en Venezuela, una dictadura que afecta la estabilidad de toda la región, la afecta a partir del narcotráfico, la afecta a partir del crimen organizado. Sean bienvenidos todos a este reportaje del día de hoy, información internacional y también de lo que acontece en Venezuela. Nicolás Maduro, muy preocupado, ha ordenado una inmediata reunión con sus altos mandatarios de la Fuerza FAN y de la Fuerza Bolivariana, todo para saber cuáles son los próximos pasos que va a tomar Estados Unidos, ya que afirma que está muy cerca de capturarlo. Es por eso que Maduro ha ordenado el despliegue de más militares de la Fuerza Bolivariana en Caracas para estar en alerta ante cualquier inminente ataque que Estados Unidos realice sobre el territorio venezolano. La administración de Joe Biden ya se ha pronunciado afirmando que en Venezuela es necesario un golpe militar para derrocar al régimen del poder. Por eso se ha visto el despliegue de tropas del Comando Sur en los territorios de Colombia y Brasil, que a todos se está preparando para activar una inminente intervención militar para el cese de la usurpación en Venezuela. Y Venezuela tiene que seguir abriéndose camino en el mundo, de relaciones firmes, estables, sólidas, de respeto. El tiempo del intervencionismo tiene que pasar definitivamente. El tiempo en que el imperialismo, los imperios del mundo y sus gobiernos satélites pretendan imponer sus modelos, intervenir en los asuntos internos de los países tiene que pasar definitivamente. Da vergüenza a veces ver a alguna derecha latinoamericana enarbolar como suya las políticas intervencionistas del imperio estadounidense. Se necesita el apoyo de la comunidad internacional para que los países den su firma y autoricen la entrada de toda la maquinaria del Comando Sur que se encuentra en el Caribe combatiendo a los grupos criminales que se vinculan con el régimen dictatorial. Toda esta maquinaria tendrá la autorización de entrar a Caracas y aplicar una extracción que dé con la captura de Nicolás Maduro y sus funcionarios criminales. Ya los tanques destructores, aviones de combate y buques de guerra se encuentran preparados y a disposición del Comando Sur para imponer un golpe militar que expulse definitivamente al régimen del poder. La Interpol, por su parte, también afirma que se han unido en una operación en Miraflores y están realizando maniobras de inteligencia para saber exactamente los pasos que realiza el dictador Nicolás Maduro. Solo se espera la orden final para imponer las acciones pertinentes que permitan la libertad del pueblo venezolano. También, por otra parte, nos llegó información de la Organización de Naciones Unidas quienes condenaron los crímenes de la ex-humanidad del régimen en contra de los presos y afirman que si Nicolás Maduro no libera lo antes posible a todas esas personas inocentes se estarán aplicando todas las opciones más fuertes con el uso de armas que tiene Estados Unidos sobre la mesa ya que son las fuerzas internacionales que se han unido en una sola voz para derrocar definitivamente a Nicolás Maduro del cargo. Hemos llevado en múltiples ocasiones la denuncia de la arremetida feroz de la campaña feroz contra nuestro país que se desata desde las élites que han gobernado los Estados Unidos que se desata inclusive con complicidad desde las élites que dirigen organismos en Europa y en otros lugares han querido instrumentalizar los organismos internacionales del derecho internacional para justificar la campaña feroz y los ataques criminales contra un pueblo noble, pacífico y democrático como el pueblo de Venezuela. Venezuela acordó un contrato clave para intercambiar petróleo por condensado iraní que puede utilizar para mejorar la calidad de su crudo. Con los primeros cargamentos planeados para entrega de esta semana dijeron cinco fuentes cercanas al acuerdo. El pacto entre las estatales Petróleo de Venezuela y la Compañía Nacional de Petróleo de Irán profundiza la cooperación entre los regímenes enfrentados a Washington en momentos en el que el país suramericano busca revivar sus exportaciones pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos, dijeron las fuentes. Una de las personas dijo que en un principio está previsto que el acuerdo de canje dure seis meses con posibilidad de extenderse. No se pudo determinar de inmediato otros detalles del pacto. Los ministerios del petróleo de Irán y Venezuela y las estatales PDVSA y NIO no respondieron a solicitudes de comentarios. El convenio podrá contravenir las sanciones estadounidenses a ambas naciones según un correo enviado por el Departamento del Tesoro de ese país que hizo referencia a las órdenes según las cuales el gobierno estableció las medidas punitivas. Los programas de sanciones de Washington no solo impiden a entidades de ese país hacer negocios en las industrias petroleras de Irán, sino que además advierten a personas y empresas no estadounidenses a que hagan transacciones con sus petroleras sobre la posibilidad de sanciones secundarias. Las sanciones secundarias pueden acarrear una serie de penalidades incluyendo el bloqueo de los implicados al sistema financiero estadounidense, multas o el congelamiento de activos en Estados Unidos. Un acuerdo de cooperación, de paz. Somos dos pueblos pacifistas, dos pueblos pacíficos, que lo que queremos es nuestro propio desarrollo. Dos pueblos rebeldes, dos pueblos revolucionarios, que no nos vamos a arrodillar jamás al imperialismo norteamericano. Jamás. La República Islámica de Irán tiene su historia de lucha desde la Revolución Islámica de Irán del año 79. La República Bolivariana de Venezuela tiene su historia de lucha, 200 años de lucha. Es determinante la decisión de la fiscal de la CPI de abrir una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad y violación sistemática de los derechos humanos a Nicolás Maduro y su cadena de mando. Sin embargo, tal y como reza el Memorando de Entendimiento, apegado al Estatuto de Roma, del que Venezuela es estado parte desde el año 2000, la CPI otorga a las instituciones nacionales la potestad de investigar los hechos denunciados, por lo que el alto tribunal mantiene abierto el proceso. Trato que los graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional no deben quedar impunes y que deben garantizarse su efectiva persecución, incluso mediante la adopción de medidas a nivel nacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional. El jefe del Comando Sur dice que el régimen cubano es cómplice de las actividades del narcotráfico que realiza Nicolás Maduro y que va a aumentar la presión en Venezuela para acelerar la salida del dictador del poder. Tal cual, como lo acaban de escuchar, señoras y señores, el almirante Craig Fowler afirmó que él no tiene ningún tipo de dudas de que Cuba está al tanto de todos los negocios ilegales que hace el régimen de Nicolás Maduro. Para el gobierno de los Estados Unidos, el jefe militar del Comando Sur afirma que el régimen cubano conoce y apoya las actividades del narcotráfico que realiza Nicolás Maduro desde Venezuela. Creo que el mundo estuvo unido antes del 11 de septiembre y está unido hoy por el apoyo al gobierno legítimo interino de Guaidó mientras Rusia continúa alineándose con la dictadura ilegítima de Maduro. La dictadura de Maduro continúa en el poder por el apoyo de los cubanos y de los rusos. Entonces, yo seguiría diciendo que los rusos están ahí para mantener a Maduro en el poder sin consideración a la sufrimiento humano. Estamos trabajando con nuestros aliados en la región, particularmente con Colombia. Tengo una interacción continua con las fuerzas de Colombia. Están a la cabeza de todo y están trabajando para asegurar la defensa de Colombia y de la región. El alto jefe militar confirmó que el tráfico de estupefacientes desde Venezuela se ha incrementado en un 50% en los últimos años y que existe una gran complicidad entre Maduro y La Habana. Recientemente, un alto funcionario del Pentágono reveló a un medio internacional que la comunidad de inteligencia estadounidense tiene evidencias de que Maduro está traficando drogas usando barcos entre Venezuela y Cuba. Una afirmación que refuerza la necesidad de iniciar un juicio al dictador Nicolás Maduro y también a toda su cúpula chavista y socios del gobierno cubano. Hace pocas horas, frente a una pregunta de un medio internacional sobre la información de inteligencia que se tiene sobre el narcotráfico entre Venezuela y Cuba, el jefe del Comando Sur no dejó que insistiera y dijo que no se podía revelar más detalles porque son confidenciales. Venezuela evolucionó a un paradiso para narcotráfico, para narcotraficar. Y el flip side de eso, es un área de desesperación para la humanidad donde los personas sufrense de los problemas de derechos humanos como Maduro y sus cronies se convirtieron a la confianza con los narcotraficantes. Hemos llegado al final de este reportaje del día de hoy. Espero que el video les haya gustado, si es así regálame un me gusta y suscríbete. Comparte esta información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.